Hola familia de Cadena Dial, hoy nos quedamos en casita porque vamos a volver a viajar sin movernos del sitio, aunque estamos deseando tenerlo en nuestro país pero todo llegará, lo que sí que nos ha llegado es esa canción tan bonita y es un lujo volver a hablar con Carlos Vives, hola. Hola Patricia y a toda mi gente de Cadena Dial muchas gracias, gracias por esta oportunidad nuevamente y que reciban todos desde Bogotá, desde Colombia un fuerte abrazo, un beso muy grande de cariño. Ay, siempre, siempre. Oye, la última vez que hablamos tú y yo fue en el puro confinamiento, estabas en tu casa y nos hizo mucha ilusión que tenías detrás y nos hiciste un tour, todos los premios Dial, tenías los Grammy y claro, yo quiero saber, hijo mío, porque en los últimos meses has ido sumando, ya los has colocado, ¿dónde están los nuevos? No, aquí están, aquí están, aquí están todos, todos alrededor de los de Cadena Dial. Oh, sí, ¿eh? Síguen ahí. Sí, sí, claro, me acuerdo perfecto, además que qué momento, ¿no? Estábamos lanzando Cumbiana y todo y bueno, sí, este, este, estábamos aquí en la casa y fue una oportunidad como de mostrarles la casa y nada, decirles que los extrañamos que gracias por siempre, por siempre y gracias por todo. Hombre, a ti siempre. Y vamos a estar bonita con mi amigo Ricky, que les llegue al corazón. Una canción que es un homenaje a ese lugar que os unió a ese Puerto Rico. ¿Os conocisteis allí, Carlos, pero haciendo qué? No sé si os conocisteis, en plan musical, en plan de fiesta, ¿cómo se unen hace unos años en ese lugar Carlos Vives y Ricky Partín? Yo era el año 88, yo llegué a una novela que se había hecho en Colombia y estaba pasándose en Puerto Rico, era el éxito en la televisión, era como lo más visto y yo hacía un personaje de un boxeador, entonces mi personaje estaba muy pegado y llegué a Puerto Rico invitado por el canal Guapa Televisión que presentaba la novela y llegué a promocionar la novela y entonces, bueno, por supuesto, estaba hasta en la sopa. La mamá de Ricky hace un almuerzo en su casa y me invita a ese almuerzo y ahí conozco yo a los que ya entonces eran exmenudos porque ya estaban terminando como ese ciclo, cada quien empezaba por su parte, Ricky también estaba empezando, seguía estudiando, yo me acuerdo con unos profesores de canto que después compartimos, que después fueron también profesores míos, allá en San Juan, y nada, esa ciudad de San Juan que es lo que, que es muy especial, es que es muy, es muy española, es muy americana, nativa, es muy afro, tiene esa diversidad y por supuesto su música y la alegría de ellos, ¿no? Era una oportunidad de hacer con Ricky que representa como esa, ese espíritu puertorriqueño porque yo creo que el éxito de ellos, además de por supuesto el talento de cada uno de ellos, de esos artistas que ha dado la isla, hay algo que tiene esa ciudad, que tiene esa isla que está en ellos y es una alegría natural. Que se transmite, es verdad. Que también en mi tierra somos así, es como una alegría natural, entonces hay una frescura y no. Claro, es que por eso, Carlos, precisamente, claro, de lo que estás diciendo ahora, ¿no? Yo pensaba, cuando tenéis un altavoz tan grande, cuando sois conocidos mundialmente, ¿existe una especie de responsabilidad de ser embajadores a través de la música de vuestra tierra para que si alguien todavía no sabe lo que ocurre allí, las maravillas que ocurren, que se entere? Este, yo creo que sí, Patricia, por lo menos en mi caso que escogí, sin ninguna postura, sino pensando en encontrar algo que me hiciera sentir, me diera felicidad cuando la cantaba, yo escogí a hacer mi música, trabajar, como que inventarme mi rock and roll, o inventarme mi modernidad, inventarme mi urbanidad, o inventarme mi pop con la música tradicional, con los primeros vallenatos que canté y que ya los hacía de una manera diferente. Este, de alguna manera, sí, yo, yo en lo personal sentí que, claro, me llevé esa música por el mundo y era el tema obligado, tu país, lo que pasaba, cómo es, es una oportunidad siempre para, para hablar la locura de Colombia, que somos tan diversos y tantos países en uno solo, somos culturalmente tan diversos como ustedes, ¿no? Ustedes son completamente diversos, son muchos países en una, como en una nación, ¿no? Este, y, y esa, yo creo que a mí me tocó, y por supuesto también, Ricky también, ¿no? Ricky llega al mercado anglo como con ese text symbol latino, ¿sí? Es verdad. Entonces, fue una oportunidad respecto a regresar a San Juan, Patricia, la verdad. Hombre, no, no, a mí con esa canción y con el videoclip me han dado todavía más ganas de conocer ese lugar que no tengo el placer de conocerlo, estoy deseando coger un avión y poder plantarme allí, todo llegará, pero de momento nos lo acerca la canción, esa canción bonita. En la canción también tratáis el tema de volver a hablar a alguien, ¿no? Cuando una canción que puede ser esa te recuerda a una persona. ¿A ti muchas canciones en la vida te han hecho coger el teléfono y llamar a alguien que hacía mucho que no hablabas? Claro, porque, porque, claro, uno habla de un lugar, pero siempre está como ese paralelo con el amor, con el ser querido, con la mujer. La mujer es como, sí, es como el sumo de la inspiración, ¿no? Digamos que tenemos esa escuela romántica, que venimos de la escuela romántica, por todo, por las baladas, la salsa, el bolero, este, por todas partes, ¿no? El vallenato, este, no, pues, sí, sí, este, sí, claro, definitivamente, definitivamente, la canción, siempre en el vallenato, el amigo, la amistad tiene un valor importante, la mujer, pues, aunque incluso, mamemos gallo, cuidándola con cosas así, entre comillas, machistas, este. Ya, no, no, pero es un homenaje también, como dices, claro, es también un bonito homenaje a todos esos recuerdos, a esas mujeres con las que, bueno, pues, habrán compartido tantas personas, un montón de momentos allí, tantos hombres, ¿no? Y, oye, ¿sabes qué pasa, Carlos? Que yo te estoy viendo, que, claro, estamos nombrando muchísimo a Ricky Martin, y entonces, uno de los momentazos o de los comentarios más grandes que hubo a raíz del videoclip fue su cambio de look, y, claro, yo no sé, o sea, si quieres podemos hacer que te sientas que estás haciendo la promo con Ricky Martin, si yo me pongo esto. ¡Patri, hay que redondearla aquí abajo, hay que redondearla un poquito! No hay que cortar, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Carlos? Soy Ricky Martin unos meses después de rodar el videoclip, ¿sabes? Tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo, y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo, y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo, y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo, si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar, y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. ¡Qué maravilla! Bueno, yo no sé si ya me gustaría parecerme a Ricky Martin. ¿Has tenido tú, ahora me la quito, pero me hace mucha gracia, ¿has tenido tú, Carlos, alguna vez un cambio de look en tu carrera que haya dado lugar a tantos comentarios bonitos como la barba blanca de Ricky Martin? Este, uno siempre, no digo que Ricky se equivocó con su barba, le estaba contento con su barba, y la verdad que se le veía bien. Y, pero uno a veces en esto, yo he tenido Dread, me metí para una baila de un disco que hice y me puse Dread. Después, durante mucho tiempo que lo tuve largo, me lo corté cortico y me querían matar, bueno, no sé. Sí, con lo de los looks, es complicado. Pero hay que sentirse a gusto uno mismo, si te apetece, pues ya está. Yo a lo mejor me la dejo puesta, ¿eh? Claro, Patricia, ¿cómo uno se sienta? Me encanta, me encanta. Oye, Carlos, que hay otra buena noticia maravillosa, aunque de momento no nos toca en España, pero esperemos que sí, y es tu gira que para mí tiene dos cosas increíbles. Una es volver al escenario, los conciertos, y otra es el nombre. Querido, es que tú tienes el apellido que necesitábamos después de todo esto. Después de todo, vives. Después de todo, vives. Es el nombre de la gira. Claro, en Estados Unidos realmente, bueno, pasó lo que pasó y tuvimos que cancelar, y entonces siempre ha sido como una expectativa muy especial con la gente, con el equipo, con el público. Y no, 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 tú sabes, bueno, yo le agradezco mi apellido, ¿cómo se llama? A Cataluña, por allá de Siche. Llegaron los primeros vives aquí a Cartagena, aquí a Cartagena de India. Pues casi nada, el apellido, claro, el apellido que nos va a dar todavía más ganas de vivir con esta gira. Oye, ¿y va a llegar a España o qué? De momento arranca, si no me equivoco, el 27 de agosto en Los Ángeles, ¿verdad? Correcto. Además que en Los Ángeles empezamos de una manera muy especial, porque lo hacemos en uno de los auditorios más hermosos que yo he conocido, después de las ventas. Que es el Hollywood Bowl, con L.A. Field, sí. Así que... Qué bonito, qué ganas, o sea, estás que te cantas encima ya, vives, no me extraña, qué maravilla. La verdad es que te seguiremos la pista, aunque de momento lo tengamos que disfrutar a distancia. Sí, no, no, siempre, siempre guardamos la esperanza de volver, de recorrer ese país maravilloso como lo hemos recorrido, como tuvimos la suerte de hacerlo desde el principio. Y bueno, han venido más canciones, hay canciones para cantar, hay tantas cosas para celebrar, para celebrar siempre de la mejor manera. Así que estamos muy felices de saber que ya se está viendo esa luz al final del túnel y que... Es muy bonito, porque te veo... Sí, y te veo... Es que te veo sonreír todavía más. Mira que yo no te conozco serio, no te he visto serio nunca, pero te veo sonreír más que... Vamos, que la última vez que hablamos y que nunca, es verdad, ¿eh? No me quiero ni imaginar ese torbellino de directo, lo que va a ser. Mira, estábamos, estábamos... Yo digo que sí, con el cuento de que me estoy riendo siempre por aquí ya, por aquí, por aquí, por mi localidad, que tengo muchos años viviendo por aquí, ya me tienen cuentos y todo. Dicen que yo me río y que hasta pagando los impuestos. ¡Qué guay! ¡Qué río, qué río! Así me gusta. Pues entonces, ¿sabes lo que te digo, Carlos Vives? Que tomamos ejemplo, porque me parece que eres un ejemplo de positividad, de energía y de cosas bonitas, como esta canción. Que te doy las gracias una vez más por haber atendido a Cadena Dial. Ya sabes que te esperamos y que te echamos de menos por aquí. Sí, gracias Patricia por tus palabras, a toda la gente, que siempre tengo ahí mis premios, feliz, con todos esos recuerdos, todos esos momentos que son increíbles, siempre los recuerdo. Y nada, que nos vemos con canción bonita, que nos vemos pronto. Y yo creo que sí, yo creo que los artistas tenemos que estar, tenemos que ser alegres para la gente. Así la gente nos necesita, así nos necesita la vida. Y sí, lo de mi apellido ayuda mucho, porque además creo que para eso vinimos a vivir, ¿verdad? No sé cuánto dura, pero hay que vivirla con todo el amor, con toda la profundidad, pensando en la gente. Y sirviéndole a tu comunidad, a la gente, al final venimos a eso. Entonces yo feliz, yo feliz, yo feliz de tener esa oportunidad, de llevar nuestra música, de contarles lo que hacemos con la fundación, con todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos. Porque estamos enamorados de esta tierra, estamos enamorados de todo lo que somos. Y eso es lo que tratamos de mostrar siempre con nuestro trabajo. Pues fíjate, desde el otro lado del charco también te damos las gracias por todo ello, porque llega, porque nos llega. Es una maravilla. Ha sido un placer. Somos la Nueva Andalucía, somos la Castilla del Oro. Eso, eso es. Es decir, yo me como las S por culpa de ustedes. Y aquí lo que ha hecho es que ala, por culpa de ustedes. Así me gusta. Carlos vive su placer. Oye, ¿el qué? Ala, Patricia. Ala. Ala, tía, Patricia, ala. Nunca te había oído. Aquí los me gustan, no te hablan así, parecen madrileños. Es verdad, parecen madrileños. Es que, es que de verdad como eres, ¿eh? Me encanta. Un beso enorme, Carlos Vives. La próxima vez que nos veamos, yo me guardo la barba y prometo ser tu Ricky Martin, ¿vale? Pero por favor, para los primeros conciertos, por lo menos. Prometido. Bloquea tu agenda. Vale, eso está hecho. Un beso enorme desde Cadena Vial, desde España. Gente, chao. Tú sabes que no va a pasar y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo.